La herencia de Augusto Pinochet suma un nuevo capítulo. Sus hijos estarían divididos. María Verónica Pinochet habría decidido renunciar a la herencia de su padre. Esto porque parte de ese dinero podría hacer el que el Consejo de Defensa del Estado busca sea restituido al fisco. Fue en febrero de este año cuando en el 16º Juzgado Civil de Santiago se llevó a cabo la apertura del testamento de Lucía Iriart, instancia judicial que fue pedida por el Consejo de Defensa del Estado. Dirigencia pedida por este organismo, por el Consejo de Defensa del Estado y todo ello en el marco de la demanda interpuesta en contra de los herederos testamentarios del exgeneral por provecho del dolo ajeno respecto de los dineros que él defraudó. Esta acción busca poder restituir parte del dinero mal versado por el dictador y exgeneral cuando estuvo en la moneda. Montos que estarían dentro de su patrimonio, el cual fue heredado por su cónyuge y posterior a su muerte por sus hijos. Esta universalidad que heredan los herederos tiene consecuencias no solamente positivas, sino también en este caso, por ejemplo, el derecho de representación lleva a que los herederos también se tengan que hacer cargo de este tipo de conflictos que tenía el causante al momento del fallecimiento. Serían alrededor de 16 millones de dólares los que el Consejo de Defensa del Estado busca le sean restituidos al fisco desde el patrimonio de los Pinochet-Iriart. María Verónica Pinochet, una de las hijas del matrimonio, optaría por no recibir esta herencia. Nuestro código civil y nuestra normativa vigente establece que cada persona es libre para aceptar o repudiar una herencia. Y ese acto es voluntario y al ser voluntario tampoco la ley nos exige que tengamos que manifestar el motivo de ello, ya sea afectivo, económico, moral o la razón que tenga. En este caso, hasta el momento no hay claridad del motivo. Todo hace presumir que sería para evitar hacerse cargo de la deuda por malversación de su padre. Marco Antonio Pinochet, por ahora, optaría a una instancia denominada Aceptación de Herencia a Beneficio de Inventario. Por esta aceptación, usted se va a hacer cargo de todas las deudas del difunto, pero hasta la concurrencia de los bienes que componía esta masa hereditaria. Por lo tanto, no va a haber una confusión entre el patrimonio, en este caso mío como heredero, con el del causante. Y esto podría darse siempre y cuando se comprobara que aquellos montos no tienen una procedencia fraudulenta. Todavía no hay claridad de si otro hermano del clan Pinochet Iriart decidirá recibir o no la herencia.